Ay que día tan hermoso, que alegría acompañarte Hoy que estás de cumpleaños yo vengo a felicitarte Junto a todas tus amigas, junto a todos tus amigos Tus familiares también están contigo Por eso cantando te lo digo Feliz cumpleaños en este tu día festivo Vamos a prepararnos, prendamos las velitas Hagamos una rueda, un pico a la tortita A nuestro cumpleañero, todos le cantaremos Así le demostramos que mucho lo queremos Un, dos, tres, cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz Sigamos disfrutando de la fiesta Con Tachi, el amigo de los niños Seguiremos en la fiesta disfrutando de este día Porque nuestro cumpleañero está lleno de alegría Él quiere que le cantemos de nuevo su cumpleaños Porque no cumple hasta el otro año Y a todos juntos quiere recordarlos Como repite la canción del feliz cumpleaños Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz Repitamos de nuevo, cantemos de nuevo juntos El cumpleaños feliz Un, dos, tres Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños feliz